Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde, yo escucho Radio Felicidad, en Lima, ochenta y ocho punto nueve. He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, ni nada de nada, fuera de tu cita. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida. Esto es un adiós, no te escuro el amor, no llegas a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Queriendo te, a pesar de tu olvido, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida. Esto es un adiós, no te escuro el amor y no vienas a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Si te emocionaste con esa canción, estás escuchando Radio Felicidad en Lima, ochenta y ocho punto nueve. A mis dieciséis, anhelaba tanto un amor que no llego. Siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi, como iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos, muy sonrientes, muy felices, menos yo. La soledad, cada vez más triste en las oscuras yo viví. Y a esa edad, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Yo no nací para amar, nadie nació para ti. Tanto fui un otro soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mi sueño nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nací para mí, mi sueño nunca se volvieron realidad. Nunca pude encontrar ese amor, siempre lo esperé. Y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó. Hoy mi soledad, cada vez más triste y más oscura pueden ver. Hoy en esta edad, aún me preguntan mis amigos y es tan triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mi sueño nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mi sueño nunca se volvieron realidad. Yo no nací Para más Radio Felicidad La música de tu vida El último Sé que soy el último romántico Soy aquel Que cuando da una flor Sin desir nada Sabe ver y comprende Por la expresión de tu rostro Y el temblor que hay en tu mano Si me amas El último El último romántico de un mundo Que hasta se emociona al ver Jugar a dos palomas Besándose en la plaza No importándoles la gente Que les puede hacer daño Al andar con tanta prisa Porque si es la rosa o la rosa Y lo es desde siempre Yo debo cambiar Porque si el mar y el cielo El sol y el viento No cambian jamás Porque si el amor es amor Y lo es desde siempre Yo debo cambiar Porque si son ya tantas cosas Que vamos cambiando No cambia el amor El último El último romántico De un mundo Que hasta se emociona al ver Los seres que se aman Besándose en la plaza No importándoles la gente Como hacemos ahora Como hacemos hoy nosotros Porque si es la rosa o la rosa Y lo es desde siempre Yo debo cambiar Porque si el mar y el cielo El sol y el viento No cambian jamás Porque si el amor es amor Y lo es desde siempre Yo debo cambiar Porque si son ya tantas cosas Que vamos cambiando No cambia el amor La, 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 la La, 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 la Radio Felicidad ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te giran tanto Aunque sea Con un poquito Que uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Que cualquier escondido Es un castillo A la hora de amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se termina ¿Será por qué? Hay que aguantar En silencio En silencio la herida En silencio la herida Y disimular Frente la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando Mientras se está pecando Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy lo que no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, compréna de una vez Usted la desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy lo que no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, compréna de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted Tú escuchas Radio Felicidad Más consejos compañía, con escuchos todo el día Radio Felicidad Radio Felicidad, la música de tu vida Radio Felicidad Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te dan la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Uy, ya, 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 ya Puedes subir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te dan la gana Total es tu vida Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Locos de amor Y tú y yo Puedes sacarte sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras y te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ay, 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 ay ¿A dónde crees que te vas a esconder si mi fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos Locos de amor Locos Locos de amor Escucha, marca y responde Radio Felicidad En Lima, ochenta y ocho punto nueve Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar El calor de un buen amigo que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos sido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Que lo que todos querían Pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Agárrense de las manos Radio Felicidad No hay corazón en este mundo Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos No hay corazón sobre la tierra No hay corazón sobre la tierra Agárrense de las manos Que le entregues tu cariño Corazón 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 Niño Ignora él la realidad Y mi razón le quiere hablar Y dice no Que no es verdad Que tú no le amas Pero él insiste Y no le escucha Y cerco así Sigue en la lucha Fiel a su causa A su ideal Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mi corazón, pobre, inocente Nunca aprendió a decir mentiras Dice que tú sigues presente Y que eres parte de su vida, corazón, corazón Loco suicida Voy a dejar al corazón Que siga con su devoción Y a mi razón le pediré Que lo perdoné Porque abriría en él la herida Si tú te escapas de su vida Te necesita Entiéndelo No hay corazón en este mundo Que pueda amarte más que el mío Late por ti Para quererte Y no sentirse tan vacío Corazón 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 Recuerda A esta hora Tú escuchas Radio Felicidad En Lima Ochenta y ocho Punto nueve Cuando no estás conmigo Las horas son más largas Pongo el televisor Me tomo en el salón Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo Las tardes se me apagan No quiero ir a bailar Me aburre pasear Vaya sin desemar Y es que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Corazón De blanco Caramelo Te quiero Te quiero Cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando no estás Conmigo No hay lunes Ni domingos Todo me sale mal No tengo ningún plan Solo te necesito Y es que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Corazón De blanco Caramelo Te quiero Te quiero Cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No te escondas No te escondas No me mientas No me trates tan mal Porque te quiero Te quiero Te quiero Cada día más Cuando tú no estás 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 Radio Felicidad Déjame Por qué hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy Porque soy Que regreses Que regreses Junto a mí Porque Porque soy Porque soy De ti Y te quiero Como antes Como antes Mucho más Cuando te preguntan Que me roba Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo ¿Qué? ¿Qué? Que venga ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? Que recoja tu besa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que quieres demostrar Que se juegue por ti Que vas a conseguir Que no ves Es capaz Darte las cosas Que yo pedí Que yo pedí A esa A esa A esa A esa A esa Decirle tú Que venga Esa Esa Que te pone tan mal Fue capaz De hacerme Volver a vivir Ilusiones perdidas A esa Que te hace hablar Yo le debo las cosas Que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa A esa Que le puede costar Hacerte feliz Una hora por día A esa No le toca vivir Ninguna tristeza Todo es alegría A esa Ven y dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar Que quieres probar Que recoja tu besa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que quieres demostrar Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que venga ¿Para qué? Que venga Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu besa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que quieres demostrar Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? A esa A esa A esa de ti dile tú Que venga Me encanta mi Radio Felicidad Porque son las canciones que disfruto en familia Radio Felicidad, la música de tu vida Que vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a despertarlo y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu carce y nunca saldrá Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cariño sincero Será tu carce y nunca saldrás Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas que hoy dejas Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y te cambiarás Y te cambiarás Y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Radio Felicidad La música de tu vida Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír Te pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Esas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Muchas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees Tener Cuando a veces te abrazo Y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Lady Laura Radio Felicidad Yo te llevo Muy dentro de mí La locura Que viví por ti Aún se alberga En mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo O mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizá no supe No tuve sensatez No tuve sensatez No tuve sensatez Muy dentro de mí No tuve sensatez 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 Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Somos la radio Somos la radio con las más bellas canciones Somos Radio Felicidad La música de tu vida Tú, sólo tú, tentación En las sombras del jardín Luna llena en el salón Paso suave por mi piel Suave vuelo de gorrión A carita de papel Que quisiera ser halcón Tú, sólo tú, corazón Rosa, rosa en el mantel Carta blanca en el bufón Beso rojo de carmín Pelo negro de visón Y al final tú, sólo tú Y al final yo, sólo yo Todavía no te vayas No te vayas Todavía eres mía Eres mía Tú, tú, sólo tú Corazón, tentación Esa nota que le falta a mi canción Tú, sólo tú ¿Cómo no? Miro al aire y eres tú Siempre estás donde estoy yo Persiguiéndome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tú Escondida en un renglón Todavía no te vayas No te vayas Todavía eres mía Eres mía Tú, tú, sólo tú Corazón, tentación Esa nota que le falta a mi canción Tú, sólo tú ¿Cómo no? Miro al aire y eres tú Siempre estás donde estoy yo Persiguiéndome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tú Escondida en un renglón Radio Felicidad Escándalo Es un escándalo 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 Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo 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 Escándalo